¡Suscríbete al canal! Camino sobre mi propio rumbo No hay confusiones ni desilusiones Cuando esponja liricales municiones a granel Sigo siendo aquel que escupe lava Con esta flava en el terreno Sin dudar en el juego Sigo siendo el mismo El que en un principio demostró respeto Al empuñar micrófono ocasionando afición No hay aflicción Mantengo equilibrio en mi dicción Sí señor, sé sonar con un buen decibel Sin ser del primer nivel Muchos sensis me cuadran cuando yo debato alto En el micrófono no hay ofensa Solo defensa Rimas cuadradas pensadas ¿Quién es la presa? Espía no se ausenta Así es como salpico esta jerga En el vecindario Lugar donde la maldad se alberga Para escuchar este burdo poeta Composición modesta e idea honesta Para decir lo que pienso Cuando escribo ya tú sabes No me fío Como tú tampoco te fías Vamos entonces ¿Por qué te enfrías? ¿Por qué tantas mentiras? ¿Por dónde caminas? Solo sé Que cuando a los cuatro puntos cardinales Viro Mis versos cinco Vamos chicos Sabrás que en esto no me limito Solo choco las palmas Cierro los ojos Respiro y de nuevo listo Sí, sí De nuevo listo Espía 104 A continuar mi propio camino Mi propio rumbo 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 Camino sobre un mismo rumbo Punto Largos caminos que me esperan Hip hop mentalidad Sigo luchando por lo que el alma, mente y corazón desean Vivo la realidad Que nadie se entrometa Camino sobre un mismo rumbo Punto Largos caminos que me esperan Hip hop mentalidad Sigo luchando por lo que el alma, mente y corazón desean Vivo la realidad Que nadie se entrometa Camino sobre un mismo rumbo Punto Largos caminos que me esperan Hip hop mentalidad Sigo luchando por lo que el alma, mente y corazón desean Vivo la realidad Que nadie se entrometa Camino sobre un mismo rumbo Punto Largos caminos que me esperan Hip hop mentalidad, sigo luchando por lo que el alma, mente y corazón desean Vivo la realidad, que nadie se entrometa Yeah, espía 104, así lo dejo claro Esta es mi realidad, yo, ajá Esta es mi realidad, mi camino, que nadie se entrometa Gracias por ver el video